19 cárceles del país se adelantan protestas carcelarias de las cuales hay huelga de hambre por parte de los prisioneros políticos de las FARC-EP, en los cuales están exigiendo el cumplimiento de la ley de amnistía e indulto. Las FARC-EP ha dado un reconocimiento de más de 3.600 personajes de militantes de su organización y el alto comisionado para la paz ha dado reconocimiento solo a 2.400. Hay 832 personas de las cuales se han beneficiado de la ley de amnistía y el indulto por el momento y las otras las han dejado en vilo por el momento y no han dado respuesta a su solicitud de amnistía o indulto. Echidimos su liberación para todos los prisioneros y prisioneras políticas. El plantón que se realiza hoy en la ciudad de Pereira, aquí en el Palacio de Justicia, tiene un profundo significado. Busca fundamentalmente que los jueces y fiscales del país cumplan o desarrollen mejor adecuadamente la normativa que se ha expedido luego del acuerdo final de paz. Hay todavía en el país centenares de prisioneros políticos y de prisioneras a la espera de una decisión que puede ser una amnistía de derecho, puede ser también una libertad condicionada o un traslado a zona veredal. Esto es una ley inadmisible, una ley aprobada desde el 12 de diciembre del año 2016. Los jueces de ejecución de penas se han cometido un presupuesto penal y caldo y se han accedido a los impuestos con un lado de esta ley. Esto es una ley inadmisible, una ley que lleva más de cuatro meses de evidencia que no se ha ido aplicando y que no haya sido tenido en cuenta. Esto pues se saluda a argumentos sumamente subjetivos y con pinte político para no acceder a lo que esta ley que hace parte de la comunidad colombiana está ordenando, que es el indulto para todos los prisioneros y prisioneras a la población colombiana. Estamos exigiendo la liberación inmediata de los prisioneros políticos del país. En este momento alrededor de 1.500 prisioneros se encuentran en huelga de hambre y desobediencia civil exigiendo la aplicación de la ley 1820 y el decreto 277. Ya que en vista de la mora de los operadores judiciales, principalmente en este caso de los operadores de Tunja, Boyacá, igualmente en el Tolima, se han presentado en el Chauca, en el Valle, se han presentado una mora excesiva y la inaplicación de la misma ley. Mi esposo lleva 12 años y perdió la libertad. Hace seis meses estamos esperando la libertad para ellos y no hay ninguna respuesta que nos han dado. No lo mandan ni para una zona federal, ni para la casa, ni para nada. Entonces, estamos esperando la salida de ellos. Sabemos su lucha, sabemos que se continúa resistiendo dentro de las cárceles, cosa que es difícil con las condiciones que existen en este país. Exigimos al gobierno nacional, al presidente Santos, que por favor comience a darle caída a los acuerdos y a cumplir en realidad lo pactado en La Habana. Las calles seguirán siendo nuestras mientras cada uno de ustedes sigan en las cárceles. Seguiremos aquí resistiendo hasta que podamos movilizarnos juntos, de la mano, codo a codo, en la lucha por una Colombia mejor. Nosotros estamos aquí acompañando el plantón en el Palacio de Justicia, exigiendo el cumplimiento por parte del Estado de los acuerdos firmados en La Habana para que, así como ya han salido militares de la cárcel, producto de los acuerdos de paz, igualmente se cumpla por parte del Estado. Esperamos que para este año 2017 puedan estar todos afuera, en las calles, en la montaña, en el campo, con sus familias. Y aquí estamos luchando por ustedes, muchachos. Arriba. Que el mensaje a nivel internacional no es otro. Que si las FARC cumplen y el movimiento popular que respalda los acuerdos está respaldando esa decisión, el gobierno nacional no puede hacerlo otra cosa sino otorgar las libertades que se merecen, a las que tienen derecho los prisioneros políticos, pero además como un abonado inicial a todo el proceso de cumplimiento de implementación de los acuerdos, que también va retrasado y que es, lamentablemente, ese retraso una oportunidad para los enemigos del proceso para seguir cabalgando en mentiras, en infamias. Ese es realmente el mensaje que deja esta propuesta.